Pero esperemos pues que nuevas autoridades realmente vean de manera muy planificada, honesta y responsable y dentro de un marco legal llevar pues a la modernización de un transporte donde el beneficiario sea la población y el beneficiario sea el verdadero transportista. El regidor de la Municipalidad de Trujillo pidió al alcalde provincial Elidio Espinosa llevar adelante una verdadera reforma del transporte en beneficio de la población y no a favor de sus intereses personales y de la empresa privada. Lo que sí es que si es que quieren implementar algo para lograr la reforma del transporte yo creo que tiene que empezarse bien y primero el marco legal tiene que estar muy bien definido y los procesos tienen que encargarse pues a gente responsable que cumpla con cada uno de los planificados. El regidor sostuvo que en cuanto a la negativa del Consejo Municipal de Trujillo a la conformación del fideicomiso para el recaudo electrónico esa fue la decisión correcta y afrontarán la posible demanda de la empresa Recaudo Trujillo SAC de Graña y Montero. No podía pues seguir así, tenía que ponerse un freno y ha sido el espacio del tema del fideicomiso que ha permitido pues que los representantes del pueblo que en este caso son los regidores digan que esto no puede continuar así y se perjudique a la población y a los transportistas. El domingo 15 de octubre venció el plazo para que se implementen las condiciones precedentes al inicio de la concesión del recaudo electrónico de Trujillo las mismas que no se han cumplido por parte del municipio y la empresa.